V shark Queeeeeee... Pasa Gente De Youtube Sois SuperSomosSnazuma y hoy estamos aqui ante unos episodios de pokemon luna y bueno en el ultimo episodio nos dirigimos al laboratorio del profesor Kukui en la cual nos entregó la rotondez que es lo que estáis viendo en la pantalla de abajo una vez conseguimos la rotondez nos dirigimos a la escuela de entrenadores de la ciudad que había al lado para no ser lo que es comenzar nuestra aventura definitivamente entonces una vez llegamos a la escuela nos encontramos con la profesora creo que era la profesora, no se si era la directora me suena que era profesora nos dijo que para aprender teníamos que derrotar a unos 5 alumnos que hay en esta escuela entonces pues solo derrotamos a uno y en este episodio vamos a buscar a los demás y continuar nuestra aventura antes de continuar quería deciros dos cositas una es que muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el primer episodio de Pokémon Luna este episodio lo estoy grabando un poquito antes de subir el segundo que aún le quedan 20 minutos para subirse así que espero que os guste, que os estéis gustando esta serie con este episodio que estoy grabando con mucha antelación y así al menos lo podáis ver aunque ya sabéis yo lo he dicho en un comentario lo he dicho en un comentario que voy a intentar no spoilear en los episodios, en los títulos del episodio porque yo entiendo que hay gente que está esperando al día 23 incluyéndome a mí yo también estoy esperando el Pokémon Sun el día 23 y a mí tampoco me gustaría que me spoilearan los títulos así que hasta que no salga el juego en España no voy a poner spoilers y creo que ni voy a intentar poner así que bueno eso es lo primero muchísimas gracias por ese apoyo tan enorme de verdad y lo segundo es que nos vamos a dirigir al centro Pokémon antes de comenzar porque he recogido un evento que es el Match Black que nos daban junto con él la Snorlax Tal Z o algo así creo que se llamaba que es lo que nos permite utilizar un movimiento Z con Snorlax y evolucionamos así que vamos a curar también atrapamos un nuevo Pokémon que fue un rato de Lola que lo llamé Crio ¿por qué? porque sí así que venga vamos a poner también un movimiento Z vale, sí trámelo sí, claro y ya tenemos a Match Black claro que sí vale, espero que no se esté escuchando muy harto bueno, vosotros no se va a escuchar bien pero para mí está hartísima vale, vamos a registrar a Match Black ahí lo ponemos vale, registrado muy bien vale, ha registrado un Pokémon en la Pokédex vale bueno, aquí tenemos al Match Black le tenemos que poner un mote no obligatorio pero sí y este Match Black se va a quedar con el nombre de Neku vale, que fue el primero que me dio su mote también tengo apuntado a Fetido a Andu y también a King Sonin vale así que le voy a poner por el orden de que me lo hayáis dicho va Neku de nuevo a Fetido Andu y... ah no, y Oscar Oscar que se me olvidaba Oscar vale, antes de King Sonin vale, aparte un saludo a Sky perdón por eso bueno, también incluye una de las TAS Z vale pues ya está vamos a ver que tiene esta manzcla datos vale tiene placaje metrónomo clemencia y paga esta que hace este movimiento al usar este movimiento se consigue duplicar la recompensa recibida tras el combate igual que día de pago, ¿no? vale, tío guay esto guay para conseguir money vale y solo tiene esto tiene la habilidad sebo ah, no está mal mientras tanto porque nosotros tenemos a nuestro queridete Ploplio Ploplio bueno Ploplio es que la verdad es que me encanta este iniciar a ver si podemos evolucionar lo pronto si es posible de verdad bueno, pues venga, vamos a buscar vamos a buscar después de esta pasa de cuatro minutos madre mía, cuatro minutos vale esto vamos por aquí vamos por aquí a buscar aquí hay uno pero no he dicho que tenemos que derrotar a los otros cuatro así que vamos y hay uno hay uno eh ¿se puede abrir esto? ¿se puede abrir? ¿se puede abrir? ¿sí? sí, sí se puede abrir vale, perfecto hola te voy a enseñar las tácticas que he aprendido en la escuela y por eso te reto en combate vale, vale si eso es lo que busco para poder avanzar tengo que tener muchísimas ganas por explorar la damas islay aunque no lo creáis vale vale, empieza con un metapop madre mía si vas atacándome con un metapop vas muy bien, eh yo os lo digo solo puedo matar hasta con el más que las que ganó bueno, vamos a luchar vamos a pistola agua aparte de nivel 7 vamos a usar Poprio porque como es ataque especial lo que tiene aunque usa fortaleza ah, no, tiene placaje ¿de de cuándo en metapop tiene placaje? en los entrenadores, digo capturado desde siempre sin las versiones de Caterpie pero en entrenadores nunca he visto un metapop con placaje wow bueno, aquí tenemos al primero derrotado bueno, este es el segundo, ¿no? entrenador, guay experiencia rica vale, Mr. Greeninja nivel 5 sube vale, he criado nivel 6 bien y ya está vale, como no he hecho los deberes no sé qué práctica tengo que emplear para ganar si nos queda el flujo ya espero yo lo siento lo siento por ti bueno, si un Pokémon resulta sí, esto sí lo sé si, esto son las típicas estas que pone vale, ¿no sabe algún Pokémon raro? ah, un objeto vale, un antidote, guay vale, vamos a ver hay otro objeto vale, un antiparalizador vale, si vamos a buscar por aquí si son algún Pokémon de Lola vale, un Magnemite mmm, está bien, ¿eh? pero, no hay Pokémon eléctricos que me gustan pero que aparte, uno de los que quiero en mi equipo es Arlustrio de Lola y encima es tipo eléctrico ese lo quiero es que, está súper chulo y muy gracioso muy gracioso vale, es que más nada es Magnemite es que solo hay Magnemite vale no, 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 no vámonos no, es que no quiero este Magnemite, de verdad es tipo cero, pero es que no nada es que no sea la mala espero que si no sea otro Magnemite nos vamos a ir es que otra cosa es que no son Magnemite vale este Magnemite quiere que lo atrapé pero no lo voy a hacer bueno, vámonos vámonos y buscamos los entrenadores si el equipo pues no voy a atraparlo loco voy a intentar construirlo poco a poco, ¿vale? para conseguir lo que es el equipo definitivo de esta serie bueno vamos a ver ¿qué podemos buscar? ¿tú eres una entrenadora? vale vale what ah, una gara rápida guay, me gusta vale eh, eh, eh vale vale, la mayor velocidad así con la gara rápida podamos atacar siempre el primero bueno, casi siempre vale vale vale, mi aún no son tú eres otro, ¿verdad? hola oh, te estaba acercando mucho si te arrimas tanto a mí me van a entrar ganas de combate contigo a eso lo quieres, sí venga, vente para donde que te quiero pelear vale, quiero que nos queda este y otro para luchar contra el suponiente más fuerte de la escuela vale, que nos saca danielo oh, Bonsly mani oh, llevo tiempo si ver un Bonsly en un juego bastante años, eh aunque no lo creáis he visto más sudocudos que Bonsly venga, vamos a pistola agua y la experiencia rica para Jardín y Tola vale uh, ah sí vale, quiero usar pistola agua me da igual o pliar agua y le viene bien lo ha quitado entre nada y nada, eh bueno, vamos a pistola agua vale lo que me gustaría es ya utilizar los movimientos Z que aún no lo pude utilizar es una pena vale, Gris Mr. Brunin Universe se veis bien y ya está vale no te preocupes, Bonsly siempre te querré me da gracias por la cara que he puesto vale, vale perfecto aparte no hemos visto esto es la Snorlax Z eh, ah, ah, ah objeto clave Snorlax Tan concepto de poder Z en los cristales que te permiten a Snorlax cometir su giga impacto en un movimiento Z wow vamos por aquí no sé cómo va el tema de los cristales pero bueno eh, hola esta es la nuestra, ¿no? vale vale eh, vale bueno, vamos por aquí posiblemente también están en las clases así que vamos a buscar por ahí bueno, en las clases sigue ahí, ¿vieron? no tienen pinta de de que estén así vale, vale, vale miramos por aquí no me dejo si subí no me dejas, ¿verdad? no, vale vale, se ve que arriba no hay nadie pues vamos a tener que bajar y buscar a a en alguna de las clases de aquí vale, por aquí no hay nada no, no por aquí, por aquí, por aquí miramos hasta el final no, este es por el que han demuestrado por aquí vale, aquí ah, mira, sí, hay una hay una, hay una hay una fijaros la de la esquina donde está la estantería de los libros ahí está tiene pinta, ¿no? mmm, vale tiene pinta vale, ¿no? pues buscamos vamos a hablar con el fuerte a ver si a lo mejor ya lo hemos ganado eh, tú sí, parece ser, ¿no? sí pues está perfecto ¿por qué quieres ser el más fuerte? ¿por qué quieres ser el más molón? por eso mmm, vale 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 el entrenador promesa Kurt yo te desafío vale, el entrenador promesa es que me saca vale, un griemer uh, el griemer a Lola mola, mola, mola vale nosotros tenemos uh bueno, Poplio es tipo agua puro, ¿verdad? sí, agua puro vale, perfecto no hace nada es que yo pensaba que era tipo hada y veneno con el hada como que no, ¿eh? bueno, vamos a pitar el agua vale, le quitamos poquito, ¿eh? vale, Poplio guanto madre mía mira, Poplio que si mata a este griemer va a recibir mucha experiencia vale, destructón bueno, quita bastante venga, Poplio uh, no he dejado nada destructón vale al menos no lo hemos ganado si me hubiera hecho por los discos no me hubiera quitado más, ¿eh? la verdad es que sí perfecto hemos derrotado a este griemer y retimos mucha experiencia a nivel 11, Poplio sí, señor vale, quiero prender ojitos tiernos ¿qué hace ojitos tiernos? eh vale, este no, no no me interesa eh, no no, conservar ¿vale? hay quien sube de nivel que un nivel 7 bien y quiero aprender foco de energía perfecto Neko subiendo a nivel 6 y ya está bueno, aunque me duele en el alma debo reconocer que eres muy fuerte ah, que te duele la éxima vaya vaya bueno ah, mi sueño de ser el más molón se aleja quizá debería probar ser el más hermoso bueno, pues ya está está claro que eres muy fuerte así que te merece un buen regalo toma este MT vale la MT avivar, eh muy guay vale, este no meto al ataque, ¿no? vale eh, si todo lo de la MT si, es verdad vale vale si, lo de la MT ya lo podemos usar aquí cuando quedamos no es como antes ah, eso es la campana de la escuela ya lo sé vale atención por favor este es un aviso para José debe presentarse en el primer piso repetimos, José presentarse en el primer piso ¿en qué leo te has metido para que te estén llamando ya? nada bueno, seguro yo no he hecho nada mmm, no sé ¿seguro? mmm, lo juro bueno, vamos a curar profesor Cucu y tú me crees, ¿no? profesor se quede ahí mirando donde me hicito aquí vamos a curar a Poplion que lo necesitamos a ver si pronto lo podríamos evolucionar a su siguiente evolución porque es que tengo muchísimas ganas de ver a Primarino es que de los tres iniciales los que más me gustan de sus versiones finales es Primarino en de todo y después viene de Ziduai, ¿no? en la version de final de Robles que también me gusta mucho posiblemente consiga uno vale, pues vamos a bueno, posiblemente que dice posiblemente si en el caso no me van a ponerlo online porque al tener el juego desde hace tiempo no me olvido de meterme en el internet así que nada José, parece que hayas conseguido mezclar todos mis estudiantes fantástico estoy impresionada tanto que me han entrado ganas de ponerte a prueba yo misma ¿qué me dice? ¿estás preparado? pues sí, claro perfecto veamos cómo te las apañaste para derrotar a mis cuatro pupilos vale, pues contra la profesora vale vale, profesora Julia vale, tiene dos Pokémon ¿eh? ojo vale oh, Manemite jejejeje Manemite es problema ¿eh? sí, es problema y muy grande que no puedo hacerle nada no no puedo hacerle absolutamente nada pues nada vamos a pistola agua menos eficaz y largo vale 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 le he quitado bastante vale Pastruino Poplio no mueve Poplio 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 no, no, no tenemos pociones pero uh veramos si tenemos que sacrificar alguno tengo Poplio y perfecto vale si Poplio aguanta si Pastruino no aguanta uh bien aunque no sea un núcleo los combates son difíciles vamos a matar más de May perfecto vale tiene niña nivel 7 bien ha aprendido de Coboth y viene ahora con un Miau vale este si vamos a cambiar vamos a dejar descansar Poplio y vamos a otro ¿a quién? pues vamos a probar a Neku ¿no? venga cambiamos vamos a metrónomo ahora vale Neku Neku bien Chaka Miau Miau de Lola eh que chulo el precio no me gusta vamos a metrónomo así con suerte lo hace yo que es un sentencia de arceo y muerte vale uh que to a ver cuánto vale el legado ¿en serio me acaba de hacer el legado? el combate de debut de Neku eh no crio no vamos a a mi perrenilla en serio eso tal es malísimo a suerte vamos a ECOBOT a ver cuánto le quito vale moldisco quito bastante ECOBOT vale vale Vale, vamos a picotazo y posiblemente curemos eh, si vamos a curar Poplio, es que si os os dais cuenta necesitamos al Kiridete Poplio, vamos a curar, ah no que estaba aquí coño, tengo 24, eh, por validad, vale, que nos maten al Mr. Bruni, ya lo vamos a sacrificar y ya está, apasionado, vale, vamos a sacar el Nicolás, cambiemos y seguimos, vamos a, listo el agua, que mejor, el mejor movimiento, vale, mordisco, al cuanto lo quita mordisco, vale, no, no, no mucho, vale, perfecto, otro más ahí, está muerto, madre mía, que malo el combate de The Wood of the Neck, es que de todos los movimientos que ayudan a pausar metrónomo, ha tenido que utilizar legado eh, que legado es que legado lo que le ha hecho, lo ha matado, vale, nivel 12, perfecto, y ya está, poco más nos ha subido, vale, bueno, ya está, vale, asombroso voy a tener que empezar a llamarte al profesor de la hora en adelante, vamos a parte, toma esto por haberme vencido, 5 Super Balls, guay, vale, las Super Balls son mucho más eficaces que las Pokémon normales, vale, esto si lo saben, vale, el mejor profesor, lo más importante para ser un buen entrenador es conocer muy bien a tu Pokémon, y estar familiarizado con todo su movimiento, ¿qué te parece? vaya, hola, soy el capitán Lian, he estado aproximado durante todo el combate, no he podido evitarlo, se te veía tan contento mientras combateas que he sentido la imperiosa necesidad de venir a hablar contigo, se llama José, ha venido a Lola desde la región de Canton, como ya has podido comprobar, sabe muy bien cómo desenvolverse en un combate a Pokémon, tenemos aquí una joven promesa, ya veo, pues bienvenido a Lola, ya comprobaré por mí mismo tus habilidades cuando venga a pasar mi prueba, como habrás podido deducir ya, somos los capitanes quienes ponemos a prueba al entrenador antes de que puedan enfrentarse a los Cajunas, mi prueba en concreto tiene lugar en la cueva de Sotobosque, en la zona de Gilbarta de Ciudad Jaouli, podrás encontrar Pokémon, así que te aconsejo que capture unos poco antes de enfrentarte a la prueba, vale, pero no tardes, vení, adiós, vení, eso ya lo haríamos en el siguiente episodio, ah, sí, ya he informado del Tauro, vale, sí, perfecto, vale, ese Tauro es ya famoso en toda Melemele, en fijo, se supongo que ya no te queda nada más que aprender aquí, vale, vale, no hemos formado la escuela, no he entrenado, es perfecto, bueno, cuídame de tu Pokémon, si ves que se debilita o sufra algún cambio de estado, cuídalo enseguida, mucha suerte en tu recorrido, buen viaje, espero que haga un montón de amigos, buen viaje José, dame el orgullo de haber formado un futuro, bueno, de haber formado un futuro campeón insular, te deseo lo mejor en tu recorrido. No te olvides si lo de la MT, cállate ya, vale, sí hijo, sí, bueno, bueno, tu propio YouTube habéis sincronizado perfectamente, por cierto, si te parece bien, me gustaría acompiarte hasta la ciudad, Jaoli, puede enseñarte la ciudad si quieres, vale, bueno, pues nosotros pues vamos a dejar aquí el episodio, no, si en caso nos deja, eh, sí, vale, estar esperándonos, vamos a ir por aquí, vale, imagino que tenemos que ir a perseguirlo o, bueno, ¿sabes? verte en la escuela de entrenadores combatiendo en sintonía con un Pokémon, me ha dejado impresionado de veras, ahora entiendo muchas cosas, como que si se han entrenado a ayudar a Nebulillo, o que tu Pokémon te eligiera de esa forma tan natural, uy, me olvidaba del Tauro, puedo controlar, ah, mira, tiro, guay, vale, oh, 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 oh curar, vale, pues nosotros vamos a dejar aquí el episodio de hoy, vale porque no quiero alargarlo mucho más ya en el siguiente pues intentaremos hacer la prueba esta, así que espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Luna, si os queréis ir al canal gracias enormemente, dejad un like un comentario, lo que queráis y nos vemos hasta el próximo episodio de Pokémon Luna un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!